Bienvenidos a Vino Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos con nosotros a Susana Gámez, de la Torre del Visco, Sumiller y Metre, y la que está orientando un poco este espacio hacia el mundillo de los vinos naturales. Este es un caso de podcast con desconocida, ya que no conozco a Susana en persona, pero bueno, ya tendremos ocasión en este rato de conocerla. Llegamos a Susana precisamente porque apareció una noticia en la prensa nacional, incluso en el país también, de que en la Torre del Visco se había organizado un encuentro confitando el territorio, que entiendo que es un poco, ya nos contarás, sobre reunir agentes territoriales, cambio social y demás, y que era un episodio, una anualidad dedicada íntegramente al vino natural. Entonces, bueno, me entró un poco la curiosidad, contacté con la Torre del Visco y ya me dijeron que la autora intelectual era Susana. Así que bueno, nos va a contar un poco Susana cómo llega el vino natural, qué es esto de la Torre del Visco y poco a poco nos iremos profundizando en la temática. Hola Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa. También desconocido para mí. Sí, sí, pues ahora ya te toca suscribirte y seguirlo por ahí. Ya estoy, sí, sí, sí. Pues ahora cuéntanos un poco, ¿qué es la Torre del Visco y cómo llegas tú ahí? Bueno, la Torre del Visco es una torre, una antigua vigía, Gemma Mertan y Piers la cogen en los 90, están toda una vida en la ciudad atrás y cogen la torre, lo que sería la torre, una torre física, y luego van ampliando y demás, pero con un concepto muy claro de hacer un hotel, restaurante, ya desde sus comienzos, pues con una mirada de protección y de cuidado de ese territorio. Y ya son 30 años de proyecto de vida, en este caso ya Piers falleció, y de Gemma que continúa con ello y dentro de esa esencia pues va creciendo, va adaptándose a los tiempos y manteniéndose con esa esencia del origen. Y ahí pues aparecemos por un lado Rubén Catalán, que está en la parte de cocina, y yo que estoy en la sala, pues armando el restaurante en un nuevo crecimiento dentro de la torre, este concepto de restaurante dentro de hotel. Yo llego hace pues dos años y buscando, me imagino que mi ser, un proyecto donde encontrarme para poder hacer, y hay todo un encuentro. Obviamente para un puesto así pues vas haciendo varias entrevistas y demás, y ya una vez que llegas allí, ¿no? Y ya vas viendo cómo es todo ese proyecto, te explican, en este caso Gemma y Marta, que es la directora, y nada, todo un encuentro. Ahí es cuando llego a la torre del Bisco, y mi puesto es pues la sala de este restaurante, ¿no? Armar primero una sala, un equipo humano, hacer esa gestión de maestres sala, y luego también, en paralelo, sumiller la carta de vinos, ¿no? Entonces es un proyecto nuclear, un proyecto que va desde, pues eso, un territorio, la protección de ese lugar, huerta, invernadero, productores, artesanos locales, y ese es el trabajo que se hace también en la carta de vinos, ¿no? Una carta basada pues en el territorio. Y nada, bueno, pues ahí estamos haciendo, porque la carta está en movimiento, ¿no? Esto no está, no se hace nunca, ¿no? Genial, y cuéntanos un poco algo más de este territorio, dónde está ubicado, para los que nos escuchan, sobre todo desde América Latina, ubicar un poco esta zona que tiene de característico especial, tanto a nivel general como a nivel de vinos, ¿no? Y, bueno, ¿qué te ha llevado a ti, Jan? Deríbanos un poco en qué te ha llevado a ti al tema de los vinos naturales y su relación con el territorio. Bueno, por un lado la torre del Bisco está en Teruel, pero está en Teruel, al norte de Teruel. Está alindando ya con Terra Alta, es una zona, pues, de Mediterránea, en estado puro, que está bordeada por los puertos, por un lado, y, bueno, y por otro ya, o sea, todo lo que es, ahí arranca, ¿no? Bueno, pues, aparte también ilindando el maestratgo y demás, o sea, está mucho más al norte de lo que es la ciudad de Teruel. Está ya dando a esa parte de Cataluña, que es una zona, pues, muy potente, ¿no? De olivar, de almendros y, sobre todo, de vid, y con unas deos muy cercanas, ¿no? Terra Alta, Priorat, Monsant, y luego detrás de los puertos toda la parte de Valencia, ¿no? Y en esa... Porque una vez que uno piensa en Teruel, porque mucha gente que visita la torre piensa que está en Teruel, ¿no? Pero es que Teruel está a 200 kilómetros de nosotros, entonces está al norte, ¿no? Estamos ahí en una zona, pues, en una tierra que comparte diferentes provincias, ¿no? También está ahí Zaragoza y está, pues, Cataluña, ¿no? Con toda la parte de Tarragona. Y, bueno, la Torre del Visco está en mitad de ese sistema montañoso, de los puertos, del Matarraña, muy salvaje, muy pinar, un clima muy particular, con ese aire que entra del mar desde Castellón y hace que las montañas frenen, pero que entre, ¿no? Con una suavidad. Y crea, bueno, pues, ya te digo, es un paisaje absolutamente mediterráneo. Y la Torre del Visco está... Tienes que entrar por una carretera, desviarte desde Valderrobles hacia Fuentespalda, te desvías por una carretera, tienes cinco kilómetros de pista, y luego ya llegas a la Torre del Visco, que es un valle que se abre en donde, pues, nada de lo que ves alrededor, no hay nada construido ni nada, ¿no? Como enclave, un enclave único, sí. Y, bueno, la relación con el territorio, claro, haciendo un viaje ya simplemente hacia llegar al lugar, uno va dejando cosas atrás, pues, es ese territorio, ¿no? Y, nada, y a partir de ahí es donde nace el hacer una carta de vinos que pueda hablar de ese lugar, ¿no? Entiendo, entonces, tú empiezas de cero. ¿En qué año abre este restaurante? No, no, el restaurante lleva abierto desde el comienzo, con una cocina muy tradicional que hacía PIRS, pues, eso, más de guisos, más de cacerolas. Rubén Catalán coge la dirección de la cocina, pues, justo antes del COVID y después del COVID entro yo para, pues, armar esa sala y es un concepto ya gastronómico de, bueno, de menús degustación, de ya realmente del alimento, ¿no? Pues, darle un, pues, una elaboración, ¿no? Pues, la parte particular, ¿no? De ahí, de la cocina y yo en la sala, pues, hacer ese concepto más de, bueno, pues, de un restaurante gastronómico. Y, bueno, con lo que sería toda la propuesta de valor que tiene un restaurante gastronómico. Y es ahí, bueno, pues, eso, que la carta de vino se arma desde ese lugar, ¿no? Y empieza ahí ese trabajo. ¿Qué referencias había antes? Por supuesto que antes había algunas, había referencias, algunas referencias dentro del territorio. Había mucha también referencia de otras denominaciones de origen, de otros lugares que, bueno, pues, no acababan de, chocaban, ¿no? Con, con, con ese, con ese lugar. Y, riojas y riberas en exceso. Pues, riojas y riberas. Y, claro que sí, sí. Y vinos, pues, eso, que tienen bastantes aditivos, por así decirlo, ¿no? Añadidos, aquellos, como diría Bern, en la reunión que te dan todo lo de cabeza. Había esos vinos, pero también había vinos del territorio, ¿no? Porque también lleva una evolución, ¿eh? En la Torre del Bisco. Porque, obviamente, hace, cuando se abrió hace 30 años, ni la Terra Alta es la Terra Alta, que es ahora. Entonces, obviamente, tampoco tenían esos, esos vinos, ¿no? Ni esas expresiones de los vinos. Por eso imagino que el crecimiento también va en, va en paralelo con los propios lugares y con los propios viticultores a la hora de, de, de producir y de hacer el vino. Una pregunta de, desde la ignorancia. Tú llegas a un sitio y te dicen, tienes que hacer una carta de vinos, ¿no? Sí. Obviamente, miras lo que había antes, si es que lo había, ¿no? Como en este caso. Y qué, qué son los factores que tienen ese en cuenta. O sea, porque tienes que tener en cuenta, entiendo, territorio, clientela y la gente dueña del hotel y su visión, ¿no? Entonces, lo que decías tú, un poco tienes que ir con la evolución del territorio, pero evidentemente hay veces que en el territorio no encuentras lo que tú personalmente buscas o la visión que tienen los dueños, ¿no? ¿Cómo encajas un poco todas estas, me refiero a si por ejemplo quieres hacer una carta de vinos frescos, no sé qué, y en tu territorio, pues lo que decías tú, en la Terra Alta hace 30 años no ibas a encontrar el tipo de vinos que puedes encontrar hoy, ¿no? ¿Cómo es un poco todo ese encaje a nivel económico también, no? De no vas a meter todo vinos súper caros, sino también vinos un poco más económicos, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a hacer una carta? ¿En qué piensas primero? Va, mucho, mucho, muchas cuestiones que muchas de ellas también son muy intuitivas. Entonces, sí, o sea, cuando tienes esa carta de vinos, primero tienes una propuesta de valor de lo que es todo el lugar y lo que es esa cocina, imagínate que esa cocina no fuera como es, o sea, tampoco pegaría esa carta de vinos. Entonces, o sea, es todo, por lo tanto ya hay por parte de dirección una apuesta por ahí, es decir, o sea, que se quiere hacer toda esa evolución, o sea, que ahí ya no hay, no hay, vamos, o sea, que hay permiso, ¿no?, para expresarte. Entonces, nada, es un trabajo de, pues, de coche y de moverte y de ir a las bodegas, de conocer, de presentarte, de hablar, de presentarte, ¿no?, o sea, porque obviamente la Torre del Visco ya la conoce todo el mundo en la zona, pero sí de presentarte, ¿no?, y de ver cómo y de empezar a probar, a armar un criterio, ¿no?, porque tampoco todos los vinos valen, también tiene que haber, pues, esa narración que hay detrás, ¿no?, esa, vamos a llamarlo una ética, incluso también a la hora también de cómo tratamos a los seres humanos, ¿no?, propios que trabajan también dentro de todo ello, más allá de, aunque el vino sea biodinámico. Entonces, o sea, tiene que haber en la propia persona, ¿no?, porque también te puede sorprender a veces de las contrariedades, ¿no?, y, bueno, pues, vas probando y te vas armando, justo cuando llegué a los dos meses había estado a la feria de Corvera, de vinos, ¿no?, de la DOE de Terra Alta, o sea, que ahí ya tengo un buen impacto primero para probar, para conocer, para ver, anotar mucho y, ya te digo, va creciendo desde esa relación con las bodegas directamente, ¿no?, con la gente que hace el vino. ¿Cómo se incluyen esos vinos, me has dicho dentro de esa carta de vinos, ¿no?, cómo puedes incluir vinos que van de banners de precios muy amplios, ¿no?, desde vinos, pues, más económicos, como dices, a mucho más alto. Por un lado, tienen que convivir, porque todo es vino, o sea, el vino natural es un vino, digamos, de mínima intervención, pero, bueno, convive con otros vinos. Más bien, la carta lo que se hace primero es ir eliminando esas referencias que no tienen, que no hacen ruido, ¿no?, dentro de lo que es hablar de un territorio. Si bien, obviamente, es un Relais à Toa, tiene partners, o sea, también tiene acuerdos, ¿no?, con, no sé, con Moé-Sandón, o sea, hay acuerdos con vinos que tienen que estar. Tienes un cliente también que es clásico, que le gustan ciertos vinos clásicos, ciertos riberas, ciertos riojas, ciertos, pues, vinos, ciertos cabas, ciertas cosas que ahí tienen que estar y que tienen que convivir en la carta y dentro de eso, bueno, pues, uno elige lo que, bueno, pues, se va. Dentro de todos los territorios, tanto de esos de Río Javier Rivera, también hay puntos entremedios con unas narraciones detrás preciosas que pueden armar, pues, una carta de vinos más completa. Si bien, ya te digo, o sea, la carta de vinos lo que tiene es Matarraña, lo que tiene es Terra Alta, lo que tiene es Escalacayud, lo que tienes es todo lo que está alindando con nosotros y dentro de esos propios territorios hay muchos más vinos, pero que igual, por ejemplo, no los tengo ese año, que cuando los he probado en la bodega los he visto que igual le faltaban botella y los he puesto en guarda, o otros que pegan un bandazo increíble de un año a otro, bueno, pues, ahí está, nada, es lo bonito del proyecto, ¿no? Por eso también el encuentro y el decidir aceptar el proyecto y entregarte a ello, ¿no? Porque es justo el poder estar en ese circuito de más allá del trabajo, del día a día a pie de sala y además el poder en tu tiempo libre irte a las bodegas, probar, ver cómo va ese vino ese año y demás, entonces ya está, es un modo de vida, o sea, no es, no... Es 100% dedicada al vino de la zona y demás. Yo aquí te iba a preguntar si en la carta tenéis una separación entre vino natural y vino no natural o simplemente lo explicas tú si ves que el perfil del consumidor es interesado o cómo lo haces. Bueno, esa pregunta me gusta porque justamente en Confitando Territorio dimos la idea que propuse a Gemma en su momento, era justo eso, o sea, más allá de hacer un día con viticultores y demás, hacer otro día en la jornada una mesa redonda que estuviera más relacionada con, pues, la sala, ¿no? Cómo se transmite ese vino y lo que es la sala, o sea, hay que... No solo a la figura del subiller, sino la sala, cómo se transmite, cómo se sirve ese vino, ¿no? Cómo se presenta. En nuestra carta de vinos no hay una diferenciación entre un vino natural. Conviven todos los vinos. Conviven todos los vinos que están de más, menos intervención y conviven en un mismo espacio. Y no hago diferencias a la hora de presentárselo a un cliente, ¿no? El cliente, cuando entra, tú ya estás viendo muchas cosas. Estás viendo, pues, cómo viene en su estado de ánimo, cómo ha venido a través de esa pista, ¿no? O sea, si ha llegado cinco kilómetros de pista, bien, mal, ¿no? Ha estado cosas atrás. Necesita la luz de ese día, tu música. Yo que sé, un montón de variantes que tenemos, obviamente, que es que es intuitivo y entonces tú ahí ya vas sabiendo, ¿no? Y entonces, no, no se lo presento como esto es un vino de tal y tal, sino que me dicen tal, le puedes abrir el vino, o si lo tienen muy claro lo que quieren, te van a decir esto. Pero, bueno, mientras vas abriendo, mientras lo van probando, proban ese primer golpe y ahí ven la cara, ¿no? También de, pues, de encuentro, de sorpresa, de un sabor, de algo ahí que es, pues, y ahí ya le explicas, ¿no? Pues, mira, esto es un vino que ha estado en 2019 en tinaja de barro ya. Ahí ya puedes decirle un poco más, pero no se lo digo antes de golpe, sino que voy acompañando esa apertura de vino, voy acompañando a ese primer sorbo del vino y... Genial. Bueno, esto ya nos está llevando irremediablemente a lo que es vino natural y lo que no, ¿no? Que ya tú misma has ido dando algunas pistas. Y ya creo que nos podemos un poco meter igual a qué pasó con este encuentro, de dónde surge la idea de los confitando territorio, un poco de qué va, y por qué elegisteis a quien elegisteis, bueno, un poco todo esto, y qué salió un poco en ideas generales. Ya podemos ir tocando cada uno de estos temas que, bueno, yo creo que tienen que ver con la certificación de vino natural o no, o su identificación de algún modo u otro. y, bueno, la posición tanto de productores como de consumidores, porque por nuestra experiencia, tanto investigadora como en la calle, encuentras que los consumidores son mucho más partidarios de la certificación que los productores, ¿no? Pero, bueno, ya trataremos este tema un poco. Y, nada, cuéntanos un poco qué es confitando el territorio y de dónde surge y cómo ya gastéis al vino natural. Pues, bueno, el confitando territorio son una serie de jornadas que el año pasado emprendimos, que, bueno, son unas jornadas que están focalizadas en el territorio. Y en el territorio, desde, por un lado, empezamos con la parte, pues, más de cocina, de platos, de hacer actividades relacionadas, pues, bueno, por ejemplo, con las ovejas, con, yo qué sé, con los pastores de los corderos, bueno, un montón de actividades en relación con hablar del territorio y de ese territorio y una serie de encuentros, ¿no?, patrocinados y que, pues, que permiten a la gente hablar desde un punto de vista libre un espacio, ¿no?, para hacer una reflexión profesional porque ese día no hay clientes, somos todos profesionales, tanto en las mesas redondas como el público que asiste y a raíz de estas jornadas, pues, hemos decidido en este año, pues, hacer una más focalizada a lo que es la parte del vino, de la sala y otras que habrá en noviembre, pues, también más en la cocina y ambas rodeadas con actividades relacionadas con cosas del territorio. Y, bueno, surge desde ahí y desde ahí continúa y seguirá creciendo y vamos a ver qué más cosas se van ocurriendo. Tenemos bastantes, hay ideas ahí y siempre hay gente para hacer. O sea, que eso es algo súper, vamos, buenísimo. Y, bueno, ¿y cómo llegamos al vino natural? ¿Cómo llega...? Bueno, el vino natural está ahí, es el vino, es cómo se hace el vino, es un vino de terroir, por así decirlo, es un vino que tiene un... Bueno, pues, como se hacía el vino, es todo lo anterior, ¿no? Es aquello de volver a lo anterior. Personalmente, es una persona que me gusta lo anterior y ahora si lo tenemos que hablar a un nivel, no sé, metafísico, por así decirlo, no lo sé. O sea, a lo pascal, quien más, o sea, lo anterior a mí es lo que me parece que está el misterio de donde uno tiene que... Donde desde ahí, pues, bueno, pues puedes transitar muy bien ese presente y ese futuro, ¿no? Y eso es el vino también. Entonces, el vino natural, que aquí ya hay muchas palabras y como bien dices, pues, los viticultores, porque hablando, por ejemplo, francés, francés de Fisac, pues, sí, no necesita tantas etiquetas, el vino es vino, se defiende, tal, o sea, Pepe Raventós hablaba también de vino natural, ¿no? Que no se pierda esa palabra, ¿no? Que natural es una palabra bella, ¿no? Que viene desde naturaleza, ¿no? Y una certificación, certificación de qué ingredientes hay, pero no salen todos, porque salen los de los análisis de después, ¿no? Y sí, ahí hay mucho, mucho debate, claro que sí, mucho debate que va a seguir continuando con el vino, con, bueno, pues, preocupados por estas modas, ahora con el vino natural, ¿no? Entonces, hay muchos que se suben a ese lugar y que igual no, no es, ¿no? Porque tiene que haber, pues eso, un criterio más de, uno puedes tener unas producciones altísimas y ser natural, bueno, pues ahí también hay mucho debate, sí estoy de acuerdo con, con, con Félix, de Gente rara, ¿no? Que decía, pues eso, que es un vino de, un vino de terroir, es un vino de, que, y con Pilar Salillas, ¿no? O sea, no sé ya que es además como justo esa parte de la viña, ¿no? Entonces, sí, sí, desde ese, desde ese lugar y obviamente a nivel como tú vosotros investigáis, ¿no? Más a nivel sociológico, ¿no? cómo este contenido puede llegar a la gente y cómo la gente en esa transición de lo que les llega, pues sus preocupaciones son otras, ¿no? Es cómo se arman ese criterio de qué vino es natural y cuán natural y... Ahí es un poco donde quería ir yo, ¿no? En el sentido tanto de la sala como de dónde pones los límites entre un vino de terroir y un vino natural, etcétera, porque sí que hay este pequeño debate, ¿no? De si un vino de terroir tiene que reflejar de dónde viene y la crítica típica es que los vinos naturales, como pueden tener defectos, acaban siendo más parecidos entre sí y no reflejan el territorio, ¿no? Por eso me interesó esta visión del vino natural como un reflejo del territorio en el encuentro que hacíais, ¿no? Porque se trata de confitando territorio, ¿no? ¿En qué sentido te parece a ti que un vino natural refleja más territorio y cuál es el límite? ¿Dónde está el límite? Cuando tú vas a visitar a las bodegas, ¿dónde pones ese límite? ¿En las levaduras? ¿En los sulfitos? ¿En la historia de la persona? ¿En que no haya contradicciones? ¿En que haya una buena historia? O sea, ¿dónde lo ves? No, o sea, no elijo. O sea, no hay una sí, otra no, no hay una, ¿sabes? No hay ese, no hay opciones a elegir, sino que hay un todo que mientras estás, pues vas sintiendo y vas viendo como esas levaduras de la propia piel o ha echado un poco de sulfitos, pero realmente se diluye totalmente en ello. ¿Qué filosofía tiene detrás? ¿Cómo es él? ¿Cómo es esa casa que te abre para enseñarte? O sea, ahí está todo. O sea, el criterio se arma con todas, como un crisol, Como todo eso está en el aire y mantiene un equilibrio, pero no te puedo decir, es por esto, por esto, o por esto. Lo que sí que te puedo decir es lo que no va a tener. O sea, no va a tener un, sobre todo las personas. O sea, cómo se están tratando a las personas que hacen todo ese proceso de elaboración. O sea, cómo son las personas que están en ese proceso de elaboración, cómo es atada la tierra, cómo es, o sea, hay cosas que no, no, dentro de la ética en la que estamos hablando no entrarían, ¿no? Mecanizaciones, tal, 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 sí. Claro, o sea, un poco, yo lo estoy pensando sobre todo por cómo se lo explicas al consumidor, ¿no? Que una vez que estás ahí en la sala es muy complicado poderte decir, bueno, este vino es natural y este otro no, ¿no? Porque ese es el problema que hay siempre en las salas. Claro, es que no hay que, no hay que entrar en esa dualidad. No tenemos que ponerles al consumidor, a la persona que está disfrutando ese vino más que consumidor porque no, no es consumidor, es de ese aspecto, ¿no? Ni un usuario. Es una persona que está disfrutando de un vino y yo no le tengo que poner en una dualidad, yo le tengo que contar la narración de ese vino y contando de la narración de ese vino, pues se encontrará que hay otros que no tienen esa narración. No hay que, no sé, las personas, no sé, somos, en realidad, no hay que, no hay que, no hay que explicar tanto, no hay que, hay que invitar a disfrutar y hay que, y hay que narrar y ahí ya, pues esto es como, como los libros, ¿no? O sea, vamos a ver que, en qué narración y porque puede ser muy peligroso un libro. Sí, hay una parte ahí muy subjetiva y muy cultural porque obviamente la persona que está sentada ahí en esa mesa va a ver cómo te brillan los ojos, ¿no? cuando les explicas un vino y otro no o por dónde les llevas y lo que tú dices, ¿no? Ya les ves venir cómo entran por la pista, ¿no? Ya sabes un poco qué tipología de personas son las que te van a, o van a estar más contentas con un vino de un determinado tipo. En tu caso, ¿cómo eliges a las personas que entran por la pista que les vas a poner un vino natural? Es decir, ¿qué criterios de selección empleas? Ninguno. Ninguno. ¿Tú crees que todas las personas son factibles de ver ese vino natural? Todas las personas, o sea, las mesas, la sala la lleva al campero, o sea, eso partiendo en un concepto de sala, o sea, la mesa la lleva, o sea, y eso es lo que te enseñan cuando haces maestres sala, estudias hostelería y cuando estudias, o sea, la mesa la llevas tú, o sea, sin que se den cuenta de que la estás llevando tú, tú eres el que, eres la última persona de la última, de la cadena, del viticultor, del huerto, del cocinero, donde tú le vas a transmitir a la persona todo una experiencia. Ahí hay un circuito gastronómico, la pista, los cinco kilómetros forman parte de ese circuito gastronómico del cliente, de cómo llegue y ahí como, pues ahí como llegue ese cliente vas a, bueno, pues vas a poder empezar a, pues eso, a entrar en contacto con él y ahí, pero no hago ninguna, ninguna, vamos, hay clientes que lo tienen muy claro lo que quieren beber y hay otros que la gran mayoría, la gran mayoría y de unos banners de edad muy amplios que saben a dónde vienen y saben a qué vienen y quieren conocer el territorio. Claro, ya una vez que vas allí ya un poco sabes a lo que vas y a lo que te sometes, ¿no? Y un poco en este sentido ¿qué crees que han sido las aportaciones de este encuentro que habéis hecho para vuestra filosofía y demás? ¿Ha habido algo que hayáis dicho bueno, pues después de escuchar a toda esta gente vamos a cambiar por aquí o alguna cosa que te haya cambiado a ti personalmente la visión para los vinos? Te la amplía totalmente, aprendes muchísimo, estás, tienes la oportunidad de, si bien vas, buscas fechas para poder ir a visitarlos, ¿no? Algunos que te vean más lejos, los tienes todos juntos, todos juntos entre ellos hablando también es muy potente porque luego ahí ya hay, pues eso, si bien todos, luego ahí hay matices, ¿no? Donde entre ellos mismos pues su misma mirada se amplía, ¿no? Y empiezan pues eso a descubrir, muy preocupados todos por cómo armar un criterio al cliente obviamente de lo que es el vino, ¿no? Y por eso me gusta y veo un gran potencial en todo ello porque claramente hay una relación en este caso muy directa porque no tengo, o sea, no es una tienda de vinos, es un restaurante, es cómo te relacionas, ¿no? Con, cómo bien, dices tú también, o sea, cómo transmites a ese cliente eso sin tener que hacer ninguna, o sea, dándole, diciendo esto es así, esto es así, ahí es esa relación directa de cómo, de cómo transmitimos, ¿no? Cómo se arma, cómo nos armamos las personas realmente el criterio a la hora de saber, ¿no? Y, vamos, tenerlos, tener allí y que faltaban muchos y que habrá más y bueno, también, o sea, periodistas, periodistas también como Troyano, ¿no? Que están también enfocadas al vino natural, ¿no? O sea, que son comunicadoras de ello también, ¿no? Entonces, o al vino de mínima intervención, o al vino, o sea, que está en todo ese debate de ahí, pues sí que entre todos te das cuenta de al día presente cuáles son sus preocupaciones, cuáles son actuales, cuáles un poco por dónde no quieren que vaya el camino del vino con mínima intervención y bueno, o sea, y te abre muchas, o sea, a continuar la comunicación, ¿no? A continuar la charla y te abre totalmente este encuentro. Sí, yo creo que es eso. Luego es que fue muy bonito porque el último día luego hubo un, en vez de ya sentarte a comer en la mesa, fue más en la terraza, más informal, cómo te relacionabas los unos con los otros, cómo hablabas, como las situaciones, ya por ejemplo ahí Raúl Igual, ¿no? También Sumiller, Sala, ¿no? Con aquellos francés, ¿no? Hablando, o sea, embarcando también, ¿no? Bueno, pues eso, La importancia, ¿no? De esa sala, ¿no? Como aquel que hace se comunica con aquel que comunica su vino, ¿no? Y ese, y ese, eso sí que me gustó y eso, eso es nuevo en el confinando territorio y eso hay que, hay que repetirlo, sí, sí. Bueno, siempre es muy curioso para el productor la, porque claro, el productor está pensando en este vino, la vendimia fue no sé qué, no sé cuánto y luego la comunicación de ese vino es, tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Con todo lo que él o ella están pensando, ¿no? Si no es la casa, el territorio, el clima, no sé qué y creo que hay mucha retroalimentación posible ahí. Hombre, yo sí que veo ahí muy interesante el tema que comentabas de cómo, cómo comunicarlo, ¿no? Porque con el sello ecológico, por ejemplo, tienes clientes del norte de Europa que tienen muy claro que quieren un vino con un sello ecológico y tal y tú puedes tener algún vino que no sea ecológico, o sea, que no tenga el certificado ecológico, pero tú sepas que lo es, ¿no? Exacto. Y con el vino natural pasa un poco lo mismo, pero no pasa lo mismo porque no hay un certificado oficial, ¿no? Entre comillas. Entonces, ahí es donde se complica y es donde yo creo que vienen todas las las pujonas y las confusiones. Porque, claro, un cliente te viene a pedir un vino natural y para uno es un vino de mínima intervención que puede llevar sus ritos y que un año se le echó pesticidas en la viña le echó y para otro no, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde yo veo la confusión en la sala y la dificultad de transmitir el mensaje, ¿no? Sí que es verdad que la nueva ley de etiquetado más o menos va a permitir facilitar un poco saber cuánto lleva cada vino, pero ya sabes que la mitad de los ingredientes no se van a etiquetar. Es una cosa que estamos insistiendo mucho nosotros, ¿no? Aunque haya una ley de etiquetado se etiqueta en la mitad de las cosas, la otra mitad no se van a etiquetar. O sea, que seguimos un poco en la misma. Entonces, claro, el cliente sigue estando un poco en la duda de ¿será natural o no será natural? Yo sobre todo lo veo mucho en contexto turístico, que sí que hay mucha gente del norte de Europa que viene a España o a Italia o a Grecia o a Francia con esta expectativa del vino natural y se encuentra con dificultades de discernir. Y lo mismo pasa por el lado del supermercado, ¿no? Tenemos ahí una cuestión entre que el vino natural sea elitista y muy caro y tal, en distribuidoras especializadas que te lo saben narrar y poder tener vino natural en un supermercado, ¿no? Entonces, ahí, claro, es esta dicotomía de que solo me encuentre mi vino natural en la torre del Visco puesto ahí por una persona que me ha sabido narrar la historia que se ha ido a metido en la casa del productor y por eso yo confío o un certificado que me permita consumirlo en cualquier sitio, no sé. Es complicado. Bueno, o sea, también quieres tenerlo en cualquier sitio. Yo creo que sí, la gente de antes lo tenía en cualquier sitio. Mi abuelo me vio vino natural toda su vida en el bar a chatos de 30 céntimos. Eso sí, eso sí, pero digo, en supermercado, en algo masivo, en algo que es cadenas, que, o sea, queremos comprarlo desde ese lugar, o sea, queremos, o sea, quién va a estar ahí, quién siempre ha estado ahí, quién nunca ha estado y dónde hemos ido siempre a comprar otra serie de cosas. Sí, sí, está claro que no es comer, se come todos los días, o sea, hay muchas maneras de comer, ¿no? O sea, claro que sí, y eso es, mira, eso lo habrá también Bernal Pío, ¿no? Porque también hay en Tarragona, ¿no? O sea, ¿por qué, o sea, vas a un bar y no tienes, sabes, esa cosa no está cuidada cuando van es de precios y demás, o sea, no es una cosa que se te vaya tampoco, o sea, que se podría tener, ¿no? ¿Cómo falta esa parte, ¿no? En un bar normal de poderte tomar un vino que no te dé dolor de cabeza, ¿no? Por así decirlo, como diría también. Sí, eso es importante, sí, sí, pero eso yo creo que, como, y mira, esto también lo decía Jaume de Ficaria Vins, es, vamos a llamarlo, cultural, de que no hay ese criterio armado para poder o ese, de hacerlo, De venderlos, de tenerlos, ¿no? Claro. Bueno, pues, Susana, me parece muy interesante el proyecto que tenéis, ojalá os pueda ir allí a conocer en algún momento. Cuéntanos, si quieres un poco que, ¿cuál es tu relación con el vino? ¿Bebes todos los días? ¿Bebes con las comidas? Sí, ¿debo haber vino? ¿Catas o bebes? Ambas cosas. Disfruto del vino, cato, tengo que catar, sí, tengo, y es muy importante además, hay que catar el vino primero para armarte el criterio, para verle, para sentirlo, porque lo sientes desde otro lugar donde no estás tú ahí, porque ahí lo estás dándole, también una ubicación dentro de, por eso es profesional, hay un despliegue del ser y hay luego también un disfrute del ser, a veces, pues, sola, a veces en compañía, y cuál, y a veces para comer y a veces sin comer, o sea que, sí. ¿Has estudiado filosofía o algo por el estilo? Porque usas mucho la palabra ser y me parece que no te hay alguna desviación metafísica. No, hice, yo he estudiado, estudios ingleses, filología inglesa, y no, 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 no lo he estudiado, no he estudiado. Ah, pues me dabas aspecto de filósofa, no sé yo por qué me hacía esa idea. Bueno, he estudiado, bueno, una parte de mi vida estuve, estuve seis años viviendo en Buenos Aires y trabajando en el Gran Espléndid, en la librería, y sí, bueno, siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado también, o sea, toda la parte más abstracta, me ha gustado el lenguaje, claro, obviamente, es la herramienta, pero vamos, para mí es terapéutica, el lenguaje es para, ¿cómo llegas al otro? ¿no? Solo tenemos el lenguaje, entonces, ahí. Hombre, en tu caso, es un papel muy importante porque sí que hay muchos humilleres que no saben hablar, ¿no? Y eso es una cosa que yo sí que lo noto, que hay una educación mucho de humilleres, de que sepa catar, de que sepa distinguir vinos, de que sepa atar, pero al final la función de humilleres no es tanto esa, porque al final, a ver, si no eres un humilleres que elaboras tu carta, tu función es más la de comunicar, ¿no? Y ahí hay mucha gente que es mucho peor en ese sentido, ¿no? Y que igual te quiere meter un Rioja o un Rivera, le estás diciendo que no, que tú no vas por ahí y tal, y no lo conciben, incluso se ponen agresivos, ¿no? Es un trabajo que a mí me parece súper complicado, y que me he encontrado muy pocos buenos en la vida. No sé tú cómo lo ves desde dentro, la verdad que es una cosa que la tengo muy poco reflexionada, pero... Pero es como, yo creo que como en todas, en todas las disciplinas, ¿no? Quiero creer, o sea, cuando te quedas solo en tu disciplina y no eres interdisciplinar, no aprovechas, bueno, yo en mi caso lo tengo claro, o sea, siempre, o mi, mi, desde muy pequeña, bueno, también porque pinto, mi padre es pintor de abstracción y hago abstracción, o sea, para mí siempre la palabra ha sido como, me ha dado mucho vértigo y entonces, porque es un arma muy potente, entonces, ¿cómo, qué es la palabra, qué es el lenguaje y todo eso? Bueno, también por eso estudiar, hacer estudios ingleses es por ponerme en otra lengua, ¿no? Quitar esas laberintos de la cabeza, Abrir puertas en el cerebro, ¿no? Pensando en otra lengua, ¿no? Pues ya te pone en otro lugar ante el lenguaje y sí, siempre es fundamental porque es lo que, ya te digo, es lo que utilizamos para comunicarnos, por eso también este trabajo, para mí es, es algo encontrado, ya te digo, es terapéutico, es algo que, que me permite relacionarme con el otro y poder ser, poder llegar, poder llegar al otro, ¿no? Que es, es imposible, ¿no? Hay un abismo entre las personas, siempre. Bueno, pero esto que comentas del inglés es muy interesante porque yo el tema del vino natural lo veo un poco parecido, que a veces tienes que ponerte totalmente del otro lado de la barrera, ponerte a beber vinos como látil, oxidados, defectuosos y tal, y decir, vale, esto también puede ser vino, ¿no? No simplemente estar metido en tu, en tu laberinto del Rioja estándar, en el albariño estándar, el verdejo estándar, ¿no? Y eso es un ejercicio también muy interesante que creo que va de la mano de aprender los procesos, ¿no? Y yo creo que ahí es muy importante vuestra labor, que el consumidor conozca los procesos para entender si un vino está reducido porque lo está, si un vino está con volátil porque lo está, ¿no? Pero en este sentido, ¿cuál sería el límite de lo que tú no pones en una copa en el restaurante a nivel de defectos o características no estándar del vino? Vamos a llamarlo así. ¿A qué te refieres exactamente? Voy a ver una bodega de vino natural y si tiene volátil no lo cojo, si está oxidado no lo cojo, o sea, ¿cuál es tu...? Para nada, o sea, de hecho, o sea, pero para nada porque, en un maridaje, ¿no? Porque lo que me estás diciendo sería más focalizado a un maridaje, ¿no? Porque igual quizás esas oxidaciones y demás vayan, las veo más puntuales, no lo veo para tomarte una botella entera, pero sí lo veo para acompañar o para, en ese maridaje pero en un maridaje tú debes de explicar el por qué le estás, vas, esa parte, ¿no? Además, pues mira, es un vino que, en principio es un vino de año, pero mira, ha pasado el tiempo y tenemos estos matices que acompañando justo a este plato pues buscamos encontrar tal, tal, o sea, ahí es, desde ese lugar, sí, 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 no hay, porque no entiendo lo de los, ahí lo del límite, o sea, se, por eso ahí es importante la cata, porque ahí sí que vas a ver tu cabeza o tu ser en este caso, porque es que no es solo la cabeza, o sea, es, va a encontrar de manera más intuitiva en dónde puedes posicionar eso, ¿no? y hay otras cosas que no las puedes posicionar, o que no tienen dentro de lo que justo estás haciendo ese día o en ese momento, porque también trabajamos con estacionalidad, ¿no? Bueno, pues igual no tiene ese momento, ¿no? No todo vale. Claro, lo entiendo perfectamente. Y nada, para ir cerrando, Susana, ¿qué vino te gusta a ti? O sea, si tienes que elegir un vino no blanco o tinto, sino ¿qué tipo de vino? ¿Qué vino te beberías? ¿O te bebes un gran abanico de vinos con el mismo placer? ¿Cómo es tu relación con el vino? Absolutamente, me voy a Cádiz y me tomo finos y manzanillas y claro que sí, no, 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 o sea, no puedes elegir, o sea, de todos, porque todos tienen su momento, todos hablan de un lugar, todos te dicen o algunos no te dicen, no, no, no podría elegir lo que en sí sé es lo que no quiero, o sea, eso sí que ahí no querría, no tendría, o cosas que ya has probado y que ya no te dicen nada más, que ya sabes como qué historia hay detrás y demás, eso sí, no, 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 eso es lo que no quiero, eso es lo que no, no se disfruta, porque sí me pasa, o sea, pasa que lo vuelves a probar y por, y una sacata y es que ahí sabes por qué no, no quieres eso, ¿no? Te voy a volver a probar a ver si la cosa ha cambiado, ¿no? La verdad es que no, no, porque me autoengañaría con eso, porque sabes que justamente igual la, lo que valoran como una calidad a una cualidad en ese vino es que todos los años es igual, no creo que me vaya a encontrar que vaya a tener una variante al siguiente, pero sí, bueno, en el ser humano tenemos a veces ese morbo de acercarnos a algo que ya sabemos que igual pues no, lo pruebas y dices efectivamente no, esto es lo que yo no quiero, o sea, no lo disfruto, ¿no? A nivel personal, ¿eh? Genial. Pues nada, Susana, no sé si tenéis algún plan nuevo en la Torre del Visco a nivel de vinos, algún evento que nos puedas contar relacionado con lo natural o vas a seguir después este encuentro apostando por lo natural o cómo lo ves. No, siempre, 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 es que es, es, ahí es donde está, es como, o sea, es como hacer cualquier cosa que sea repetitiva, o sea, somos el ser humano es una repetición, ¿no? Pero esta cosa que no, ahí es donde hay, donde hay amplitud, donde hay, donde puedes crecer, donde el camino es infinito, ¿sabes? Donde ya has encontrado que por ahí es por ese camino, por los vinos naturales, que vuelvo a reposar, ya te digo, que Ferravento, siempre decía la palabra, Que hay que conservarla, aunque las palabras, desgraciadamente, se desvirtúan siempre, todas, pocas hay las que no cambian su valor, el, si ese, ese camino, pues, es, es, es divertido, ¿no? es disfrutativo, es en crecimiento, es siempre te dice, o sea, es como, pues eso como un cuadro cuando lo miras que siempre tiene algo más que decirte, ¿no? O sea, ahí es donde, pues sí, seguiremos ahí, claro que sí. Genial, Susana, pues nada, muchas gracias por atendernos y nos vemos, espero que nos conozcamos en algún momento. Por favor, sí, nos encantaría, un placer, muchas gracias, muchas gracias, Pablo. Un saludo, Susana. Hasta luego, adiós. Altyazen